que hambre también madre la que siento ahí será que entro ahí restaurante y que junto el sabor la gente entre marcar que me compro por ahí de bueno que tiene bueno aquí muchas cosas para que me de que me antojaría es que tengo como que hambre y como que se a uno para tomar tenemos tinto perico café de leche milo caliente y de comer hay papas, empanadas, sopa de carne, pasteles, pollo entonces que me recomendaría para comer a yo le recomiendo un milo caliente una torqueta caliente no es que yo no quiero nada caliente no entonces es un milo frío o algo barateco algo barateco aún del valle que es frío y que más y un buñalito y un buñalito yo me siento por ahí este pequeñito que su mijo es más baratito el está secreto de igual el coche uña lo está como que frío ¿cuánto es? Pau usted le va a curar barato porque usted me cae el pie ¿en serio? le va a curar mil cien pesos nomás ¿de cien pesos? no, no, pues yo le pago los mil cien pesos ¿en serio? ¿tú? ¿algo plato? ¿algo plato? ¿algo plato? sí amigo hey gente acá yo le comento una cosita y y aca en trino yo le cuento en secreto no tengo plata no tiene plata no tengo plata no voy a poner la barra losa, hacer pan, hacer buen melo, lo que quiera trabajando me paga, no le da problema Buena clientela la que hay acá definitivamente, este man es un pato. Ahora están los platos para que Chucho laves, ¿se acabaron los platos? ¿Los lavaron cierto? Ah, no, ya no hay que trabajar. Póngale cuidado, vea, saca la cremita así. ¿Y eso qué es? Y lo coge, coge el pastel de ese, póngale mucho cuidado, pues. Ah, ese es el arequipe. El arequipe, vea, necesitamos los pasteles para doscientos. Uy, y uno de los llenos así de diario. Ah, bueno, hágale, querido Befecito, que ya yo le hago este trabajito. Además, yo trabajo normal, que yo le hago... Yo necesito estar solo, porque, ay, hombre, qué delicia este arequipe tan rico, ¿no? Entonces, es como que, para meterle los deditos a uno. Pues, a uno no, al arequipe, al pastelito, porque está como muy bueno. Él dijo que le echáramos bastante, bueno, vamos a echarle bastante a su arequipe, vea. Yo creo que así, ¿no? Vea, mire, mire, es que ya, se me pegó, te hagas al naso. No, pero se le va a dar el arequipe. Pero es que esto, por ejemplo, es manteca. No, se le va a dar el arequipe. Mire que sí, vea. No, vea, usted coge así y le va a echar todo más. Vamos, mostrémosle a los televidentes, vea. Mire, cuando uno mete la cuchara, mire, mire, mire lo que sale, vea. No, es porque el arequipe va como... Agüetado, pero el amanteca. Sí, seguro que es el arequipe. Venga, entre cinco minuticos, vea. Venga, pues le voy pa' punta, usted está revolviendo eso. Venga, no, venga, venga. Ya me pusieron a revolver una... Una... ¿Qué? Es que miras, miras lo tan raro. Me quema. No, se lo toque. Y bueno, yo... Ah, yo a ver qué está haciendo por allá. Se lo toque, se lo toque. Pues a la leche, ¿cierto? No, a la leche. No, a la leche. ¿Qué más hay que hacer por acá, ok? Tena... Papá. Ah, pues, pelala, papá, soy un profesional. Si es posible, ya sale algún juguito de papá. A ver, yo le puedo apartar por la papá en un momentico. Así no, sí, pelala. Así no hay parte por la papá. Sí, pelala, sí, pelala. Sí, pelala, sí, pelala. Sí, pelala, sí, pelala, papá. Pelala, sí, háganse, 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 está el lado acá. Venga, por favor, sí. No, yo, nada, sí, pelala. Venga, pero yo pelé esa papá. No, esa papá no. Sí. No, esa papá está murando, llena la olla. Más rico. Ven, venga, pues, pelé esa papá para... Pero casi me cae más fácil. Así no es. ¿Vos cuentas cómo es la papá? Sí, ahí yo miro. Así, así. Ah, no, pues, ¿qué? Así, así, así. Listo. Qué enamorado es, que le sigan en la cara. Sí, qué enamorado es. Ah, es que ella es muy tierna. Es como... Mira, amor, así. Oiga, están pidiendo una tela. ¿Una tela? Bueno, y... Vea, yo, ¿a quién hay que darle la tela? ¿A quién hay que darle la tela? Pues, ¿qué es Natalia? Natalia. Natalia, ¿quién pidió la tela? ¿A tu fuera? Natalia. ¿Usted es Natalia? Sí. ¿Quién pidió la tela? Yo. Y tiene caecito incluido. Sí. Yo continúo en mi labor. ¿Usted cree que esto es una tela para llevarme a estar de carne? ¡Ay, no! Esto me lo van a rechazar. No, ya está abriendo. No, no. Ah, pero no hay no hay conmigo. No, no me puede sacar. No, no, venga, 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 pues venga. Cállame las calienticas. Yo la saco calientica. No, pero la saco calientica. No, pero la saco calientica. Ay, buenas, buenos días. ¿Cómo estás? Yo gusto. Chicho. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sopita. Sopita. De albedaña. ¿De qué? Albedaña. ¿De qué? Ay, eso me dijo la muchacha que había allá. Yo ahorita voy y le digo que la traiga. ¿Y dónde está aquí, amigo? ¿Cómo así? ¿Qué haces aquí? ¿Y la yuca? ¿Quién la va a pelar? Ay, usted me dijo que yo había pelado la yuca. No, pero yo le pelé la yuca. No, pero yo le pelé la yuca. No, pero yo le pelé la yuca. No, pero la yuca peló la papa. ¿Qué me está contando usted? ¿Qué fue lo que me pidió usted? No, no sé. ¿Qué? No, pero es que lo que pasa es que mi tía me sabe olvidar todo. Entonces... No, no, no. Qué mala atención. No, venga. Dígame qué quiere. Hola, saca a los patrones para que lo echen. Véanlo ahí, ensalada, la sopa está quemando. ¿Qué es que o más? Sí. Ay, no, la sopa está quemando. Ay, pero es que ella me está pidiendo otra cosa rara. No, yo, no, no. Ella no quiere sopa al daña, sino que quiere sopa de habichuela. Nomás es que sopa y albóndiga y hay que comer sopa y albóndiga y vamos para adentro. Sopa albóndiga. No, pero... Sopa albóndiga. Es que no le gusta la sopa albóndiga. Sí, ven, Echi. Mírala como le coquetea ella. Por eso no me quiere ayudar. Eso le parece justo, pero... Ven y me ayudan, ven y me ayudan. No le coquetea ella que usted es mío, solamente mío. No, 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 no. Hace el favor y me explica eso ya. ¿Quién es? Ella es mi prima. No, pues solo mi prima para todos los hombres. y les estoy dando de probar a ver si esta rico oiga señor y mi pedido que no lo tengo que ocupado ah, que que ya va, miren la sopa como estas ya no lo conocen no se porque se llamó de porca pero entonces le echamos eso ¿Usted la quiere entera? no ella no la quiere entera, la queda picada ay no, me va a tocar hablar con el merete entonces vamos a echar todas las vidas, echar a las apó y las pelas no quiero aceptar ¿porque no les iba a estar cometeando? ay no no mire, ese muchacho me esta atendiendo yo he venido acá y me han atendido mejores personas o sea, el piensa que yo tengo tres horas de hermosa y así no son las cosas pues que vamos a hacer con ese muchacho que pena con usted, ya le soluciono ese problema ay por favor, gracias hermano, esa señora me puso la queja hermano, yo así es como caliente con usted no, 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 esa señora hace tres horas está esperando la torsión y usted nada hermano no, 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 quítese mi forma, que no me sirve para esto usted no sirve para esto hermano que pena con usted, no, no, no hermano venga se le quito eso, definitivamente eso es un problema con usted hermano que pena con usted hágale, hágale para afuera, para afuera lo que pasa es que, acá entre nos hay una relación ¿ya lo entienden? ¿ya lo entienden? ¿ya lo entienden?